No hay absolutamente ninguna evidencia científica en relación con los famosos sismos de septiembre. De hecho, no existe ninguna forma de predecir algún tipo de sismo. Pero sí hemos vivido casualidades que llaman la atención. El 19 de septiembre del 85, en el 95 hubo otro que pues nadie pela, pero que también ocurrió en el 2017 y en el 2022. Y quiero resaltar este de 2022, no tanto por su magnitud, que sí fue fuerte, que sí se sintió, que sí hubo víctimas mortales, que sí hubo víctimas de todo tipo, porque oficialmente ese sismo ha sido borrado del mapa. Todas las actividades del gobierno federal, el simulacro y todas esas cosas que han estado haciendo durante este 19 de septiembre del 23, están orientadas hacia olvidar lo que pasó hace un año. Como también parece ser que se ha olvidado todo lo que sucedió en el 2017, en el entorno de una ciudad gobernada por todo el equipo que hoy está en la presidencia. Sí, en el 2017, la Ciudad de México, como actualmente, pues estaba gobernada por lo que conocemos como Morena. Muchos de los personajes actuales formaban parte justamente del equipo que estaba comandando ese 2017. Acuérdense que quién estaba en la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quién estaba en la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Entonces eran delegaciones. Así que, pues, parece ser que toda la culpa, porque así lo manejan, se está llevando hacia el gobierno federal de aquellos entonces. Entonces, ¿pero qué pasó con el gobierno federal del 2022, que es este el actual? Miren, más allá de culpas o más allá de circunstancias raras, casualidades de esas que no pasan, pero que pasan, más allá de todo eso, no hemos entendido que los sismos ocurren. No hemos entendido que vivimos en un país sísmico, no hemos entendido que en cualquier momento puede pasar algo. No hemos entendido que todos los días hay sismos y que por circunstancias de la naturaleza, pues algunos son de magnitud 4, otros son de magnitud 6, otros son de magnitud 8. No tiene nada que ver ni con magia, ni con leyes de atracción, ni con energías perdidas, ni con situaciones de tristeza o de alegría. Es la naturaleza. Vivimos en un mundo que está vivo y vivimos en un país rodeado de placas tectónicas y puede ocurrir en cualquier momento. Aquí el asunto es que nuestras propias autoridades son las que prácticamente desestiman la posibilidad de que volvamos a vivir un temblor cualquier otro día del año, porque hay zonas, insisto, donde están los sismos todos los días. Todavía hay víctimas de aquellos sismos, incluyendo el del 85, que no han sido lo suficientemente atendidas. Es decir, la relación sismo-autoridad y sobre todo protección civil, no ha sido aprendida esa lección con todos los sismos que tenemos. Ahora el chiste es olvidarlos, ahora el chiste es desaparecerlos. La próxima vez que haya un sismo, no importa qué día, vamos a recordar que este gobierno fue el que desapareció el Fonden. Que este gobierno no ha atendido a las víctimas ni del 17 ni del 22 que le corresponden. Así de fácil, quieren hacernos olvidar sus errores cuando gobernaban la Ciudad de México y cuando gobernaban este país. Que no se nos olvide, pero a nosotros. ¡Ahí les voy!